bienvenidos a tu canal de matemáticas y tecnología les habla su profesor isidoro gordillo en este momento vamos a resolver un ejercicio que tenga una función f de x y quiero aprender a derivarla pero aquí contamos con diferentes por ejemplo tenemos una raíz cúbica de x al cuadrado tenemos aquí una x que está elevado a un número racional y aquí una x elevado a un número decimal entonces vamos a proceder de la siguiente manera por ahora no voy a derivar simplemente digo que la función f de x la voy a reescribir de tal manera que éste esta raíz la pueda convertir en una expresión que tenga una base x y un exponente que sea una fracción sería la siguiente manera 2 que multiplica x a la 2 tercios esto lo puedo hacer porque si yo tengo una raíz enésima de x a la m esto se cumple de aquí para allá y de allá para acá x a la m sobre n esta es la propiedad que estoy aplicando en este caso n vale 3 y m vale 3 y m vale 2 entonces toman esa posición era un repaso menos conste que no estoy derivando con lo que la función sin derivar queda lo mismo 4 tercios x a la menos 2 quintos más 6 décimas x a la 3 décimas más la constante 5 ya cuando la tengo esta expresión ya me queda mucho más fácil derivarla entonces ahora sí efe prima de x sería igual este 2 tercios baja a multiplicar entonces sería 2 tercios que multiplica a 2 x a la 2 tercios menos 1 menos este menos 2 quintos también baja que multiplica a 4 tercios de x a la menos 2 quintos menos 1 más este 0,3 también baja que multiplica 0,6 por x a la 3 décima menos 1 más la derivada de una constante 0 ya en este momento hemos derivado ahora vamos a proceder a aplicar aritmética y álgebra de ser necesario 2 tercios por 2 4 tercios x 2 tercios menos 1 los que no lo saben hacer yo les recomiendo 2 tercios menos 1 sería lo mismo decir que 2 tercios menos 3 sobre 3 ya tengo una resta de fracciones homogéneas coloco el 3 en el denominador y opero el numerador como esté indicado esto me da igual 2 menos 3 menos 1 sobre 3 entonces la respuesta sería menos 1 tercio menos por menos más 2 quinto por 4 tercios acuerden que la multiplicación de fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador 2 por 4 8 5 por 3 15 x si aquí hago el mismo procedimiento menos 2 quinto menos 1 es menos 7 quintos más si multiplico 3 décimas por 6 décimas eso me da 18 centésimas de x a la menos 7 décimas listo ya tenemos la respuesta ahora pues vamos a hacer un procedimiento con esta 4 tercios de x a la menos 1 tercio pero aclaro ya hasta aquí ha sido derivado pero si de pronto alguien que le dan las preguntas en raíz y debe dar la respuesta en raíz vamos a llevar este primer término que está aquí a una raíz entonces el procedimiento sería el siguiente f' de x igual a 4 sobre 3 x a la 1 tercio está con exponente negativo en el numerador pasa con exponente positivo al denominador esto que está aquí queda igual porque aquí la no estaba dado en términos de raíces sería 8 quinceavos x a la menos 7 quintos más 18 centésimas x a la menos 7 décimas ahora se acuerdan lo que expliqué ahorita de la raíz enésima de x a la m pues se cumple también como lo dije hacia los dos lados esto sería x a la m sobre n indica entonces que esto que está aquí si lo voy a llevar a raíz a 4 sobre 3 raíz de quién quién está aquí el 3 el 3 me representa n que es el índice de la raíz entonces sería 3 aquí raíz cúbica de x a la 1 o sea raíz cúbica de x más lo demás queda igual borremos esto 8 quinceavos de x a la menos 7 quintos más 18 centésimas x a la menos 7 décimas bueno aquí hemos dejado la respuesta en función a la pregunta aquí ya estaba derivado y aquí se dio respuesta en función a la pregunta espero que este vídeo les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal Dios les bendiga no olviden suscribirse